bueno amigos pues aquí estamos un día más y vamos a estar probando también los dos minutos que hemos estado tirando las últimas veces unos minutos sp 100 esa es la señal de ellos de alerta pero sí así ya están llegando qué presidita pero ese da bueno cuál es tu nombre alejandro bueno mira alejandro y hago un galleguito bueno está bueno está bueno déjalo 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 que corran no lo cierre no le cierre déjalo que corra tremendo gallego amigos tremendo jurel miren ahí está por lo por abajo y está miren qué animalito es miren qué animalito sacó alejandro ahí está miren miren qué chulada es alejandro quiere mandar un saludito a alguien o ellos un saludito para la gente de tampa y que vengan a pescar más que está picando el gancho ya cara ahí mismo saludito amigos miren qué miren qué belleza mire otro más ahí está miren alejandro Ese está más chiquito, Alejandro. Suave, suave. Ahí está. El Macaví es el Bonefish. Bonefish. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está uno, amigos. Y parece ya galleguito. Vamos a ver. Unos chiquitos. Pues el primero mío, amigos. ¿Os van a querer ustedes? Oye, ya están ya llegando, ya están llegando. Miren, ahí está. Ahí está. Ahí está, amigos. Otro chico también, amigos. Mira, se desenganchó ahí, Mim. Se desenganchó, amigos. Ni modo, sigamos a ver. Ahí está. Ahí viene el otro, amigos. Ahí está. Ahí viene el otro, amigos. Otro. Otro más, amigos. Ahí está. Déselo por ahí a ellos también. Ahí está. Ahí está. Bueno, bueno Ese parece un blulla Tiene para abajo el puente Tiene para abajo el puente, amigos Ah, se desenganchó Se desenganchó mi hermano Ni modo, no quieren salir ¿A dónde parquearon ustedes? Ahí está Bueno, mira, se volvió Ahí está, volvió a enganchar de nuevo Wow Wow Cójame la linterna un momentito y vamos Ahí está Ahí mismo está No Sí, enciéndamela Ah, no, aquí arriba Y arriba Ahí está Ahí tenemos algo bueno, amigos Vamos a ver qué es Yo digo que es un buen bluefish También También Viene caminando Ah, un buen galleguito Un buen galleguito Ahí está, amigos Venga, por aquí No quiere salir, amigos Vamos a ver No, con razón Es que viene enganchado Viene robado Por eso es que salió mandado Ahí está, amigos Vamos a cogerlo por la cola No, es más o menos igual Ahí está, amigos Muy buena captura esa Ahí está Está bueno Está medianito, amigos No está tan grande Pero está bueno Vaya, vaya Seguimos Míralo, ahí está Ahí está Vamos a ver, amigos Sigamos a ver qué es Pareciera galleguito También Porque se siente Como cabecea Eso mismo es Ahí está el próximo Cuidado la varita Ahí Mira, ahí está picando ya Están ahí adelante Míralo, ahí está Ahí está Bueno Te pareciera Bluefish Te pareciera Bluefish ¿Te desenganchó? Ah, no Está ahí Está ahí Está enganchado, amigos Está bueno, amigos Ah, se desenganchó Ah, se desenganchó Míralo, también ¿Eh? ¿Eh? ¿Veis? Se desenganchó, amigos Ni modo Sigamos probando Yo creo que esos son blue Vamos a enganchar uno Ahí está Ahí está Bueno Ahí está, amigos Pareciera bluefish ese Dímelo, ahora sí lo enganchaste Dale, dale Tranquilo Y viene el mío aquí también ya Ahí está, amigos Seguimos Y él también saca una Mira eso A ver, Leandro Echa para acá ahí, a ver Miren eso, amigos Uno por aquí Otro por allá Qué desastre, amigos Wow Hasta el gran pin este Me lo abrieron, amigos Ahí arribita Mírale para adelante Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está, amigos Amigos, no entienden No entienden Estos galleguitos O como les quieran llamar Jureles Jacks Pestoro Mira, dos vienen ahí Mira, mira, mira Mírale a mí Venía otro detrás de él Ahí está Amanecerás aquí, muchachos Ese tiene buen tamaño, amigos Miren eso Qué belleza Qué locura ahí adelante, amigos Míralo, dale Ahí lo cogió en la orillita Y trae otro más Yo también enganché Míralo bien Se me fue Yo enganché Y tú enganchaste Y se te fue también Se me fue Yo sí Y ahora sí Ya empezaron, amigos Una locura esto aquí Y ahora sí Ahí está Está bueno ese Vamos, que ese puede ser un blue Dale, que ese puede ser un blue Un galleguito Lo que pasa es que te lo robaste Ahí está Super, super Míralo ahí mismo Te lo estoy diciendo Ahí está, ahí está Tú también ¿Qué es esto tú? Es una locura A mí se me desenganchó el mío No importa Pero ahí enganché otro Ahí se me desenganchan Ahí, mire Y viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Viene Es una locura Y se me desengancha Ahí viene de nuevo Míralo ahí está Ahí está Amigos Se engancha uno Se desengancha otro Wow Ahí está Yo creo que se me desengancharon Como tres en este tiro Amigos Miren eso Ahí están Pues amigos Se los estamos dando aquí Al muchacho ¿Qué? A los muchachos aquí Miren eso Eso es lo mejor Ahí está Ay Se me desenganchó Mira Ahí está Ahora sí Ahora sí enganchó Amigos Doblete Doblete Que me duelen los brazos Que me cago Ay Wow Amigos Esto es Míralo 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 Como vienen ahí Mira Míralo 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 Amigos Esto no es fácil Amigos Wow ¿Qué es esto tú? Que clase de locura Que cago Y él dijo Alas Cuando prendan la luz Cuando prendan la luz Ahí está A ver A ver A ver Déjalo Que lo salga Ahí vamos Míralo Míralo Buenísimo No come jurel Entonces Ahí está Míralo 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 Wow Este está bueno Este está bueno Este Este quiere caminar Para abajo del puente Amigos Por eso le estamos Haciendo mucha presión Así para acá Ya salió Yo creo que nosotros Yo creo que nosotros Somos los que estamos Ya cansados Porque en verdad Ya Hasta el más chiquitico Ya se siente De heavy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cuidado 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 Sí, sí a gusto Pescar Alan así sí míralos 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 están ahí míralos aquí también ahí está enganchó ahí mismo pero de verdad de verdad de verdad que este es mío no este es el mío pero de que vienen en realidad así pero tal entonces al entonces ahí terminó mi voz y ahí está amigos y y y Miren, ahí está otro más. Miren, amigos, la pesca de hoy. Miren el grande ahí atrás. Se lo ha sacado también el amigo. Y yo también tengo uno grande por ahí. Nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Un saludito, mi hermano. Cuídate.